Bueno, ser el primer doctor en el ITM pues para mí es una felicidad, no solamente porque tengo un título como doctor, sino porque también me podría convertir como en un referente para los compañeros que vienen realizando estudios también en el programa. Que mi esposa sea el primer doctor en el ITM es un orgullo para mí, se puede ver reflejada la constancia y la disciplina que él siempre maneja para lograr este gran logro. Él es apasionado por enseñar, por transmitir los conocimientos que ha adquirido a lo largo de toda esta carrera académica. Es un ejemplo a seguir, porque nosotros tenemos una historia pues bastante dura y entonces es un orgullo que uno desde donde viene haya logrado una meta tan grande. Además es un ejemplo para los jóvenes que vienen en las ingenierías y haciendo maestría que se animen a hacer el doctorado acá en el ITM. El salario que uno tiene mejora, la calidad de vida mejora demasiado y yo pienso que es algo a lo que todos nosotros tenemos derecho. Entonces es un sacrificio, pero se puede construir. Y doy gracias a todo este proceso porque me ha ayudado a ser mejor persona y también la posibilidad de poder ayudar a mi esposa y ayudar a otras personas que en su momento lo han necesitado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video